En estabilidad en la atmósfera superior y un canal de baja presión sobre el norte y occidente del país mantendrán pronósticos de lluvias muy fuertes en Durango y fuertes en Coahuila las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Autoridades de la Comisión Nacional del Agua advierten que estas condiciones climáticas podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas por lo que se solicita a la ciudadanía mantenerse atenta ante cualquier contingencia. Fue lanzada la convocatoria para el Premio Municipal de la Juventud en Lerdo que incluye a jóvenes de 12 a 29 años. Los interesados podrán participar con sus propuestas en logros académicos, deportivos, compromiso social y otras actividades. El galardón será entregado el 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud, junto con un estímulo económico. Serán cinco categorías, académico, deportivo, compromiso social, innovación, emprendedora y arte y cultura. Para mayor información se pueden comunicar vía Facebook a la página del Gobierno Municipal de Lerdo. La instalación del nuevo sistema de monitoreo ambiental avanza y deberá estar lista para agosto, según informó la directora de Medio Ambiente en Torreón, Susana Estens. Indicó que este proyecto es uno de los más destacados de la presente administración en cuanto a medio ambiente y quieren ir más allá de una estación en el corto y mediano plazo. Recordó que la empresa Periferios y Sistemas S.A. de C.B. es la encargada de estos trabajos y ganó la licitación en abril pasado luego de que un corporativo anterior no cumpliera. Dijo que no hemos tenido algo así y es un avance significativo.